¿En qué momento una persona como tú, Nia, con un tipejo como este viviendo juntos? ¿En qué momento? Envidia, ¿eh? Está adoptado. Lo he dejado invitado en la casa de invitados. A veces nos damos besos. ¿Eh? ¿Sí? No he sentido nada. ¿Qué pasa? ¿Cómo que le has dado besos y ella no ha sentido nada? ¿Andas besándola mientras duermo o qué? Sí, sí. Es lo que he dicho exactamente en la suci. He dicho la beso mientras duerme sin que se entere. Sí, he dicho eso. Yo es que no me entero de nada, ¿eh? ¿A dónde la andas besando? Cuenta. A veces nos damos besitos de amigos en la mejilla. No, bueno, me los das tú porque yo no recuerdo nada, ¿eh? ¡Pero Nia! ¡Hija de puta! Es por tocarme los cojones. Claro que recuerdas, si te encanta. ¿Pasos lo ibas de guay o alice de verga? Sí, sí, me encanta. Me vuelvo loca. Vale, vale, Nia. Me acordaré de esto. Te lo digo. Ya no eres tan guay, ¿eh? Me parecía un tipo guay, pero en verdad ya... Ya me das hasta... Ya ni ganas de odiarte tengo. Ya no eres tan guay. A ver si es verdad. Ya perdiste todo el nivel, amigo. ¿Hasta valiente eres? En otro universo, en otro juego y en otro universo, pues sí que me daba piquitos. Aquí igual no, es verdad. Ah, ah, Nia. Joder. Te han sabiado, ¿eh? Es mi vecino. Puedo ir a pedirle sal. Hostia, esto es un poco... ¿Sabes, Lasus, cuando a lo mejor tú con una persona no surgió algo y luego de los años quieres que surja y ya no surge? Porque ya te asup... Lo mismo, ¿eh? Sí. Lasus, estuve mal, ¿eh? Estuve mal, ¿eh? Estuve mal. Te entendí perfectamente. Como que... Pero bueno. Sí. No te preocupes, escúchame. A lo mejor... Es que está feo, cabrón. Es que la verdad está feo. O sea... ¿Verdad? Está feo. Está feo. Está feo lo que le hiciste al compa, eh. Sí, es que... Igualmente... Besos sí que nos hemos dado en la mejilla, pero como amigos, joder, tampoco... No contesta, ¿eh? El silencio a veces duele más. Escúchame, gente. Te está haciendo la de que... La de que... Tiene pinta de que... Te estuvo tirando maíz desde que eras un pollito. Y ahora que te convertiste en un gallo, ya no quiere. Porque es que ya parece como que ella sola se metió en la friendzone. Quiere llorar, eh. Yo me acuerdo, yo me acuerdo. Una vez que vine aquí, cuando venía a insultar mierdecilla esta... El hombre decía... ¡Ay, Karola! ¡Esto no va a ser! ¡Chick! ¡Esto no va a ser! ¡Sí, sí! ¡Este me he arrastrado yo lo que no estaba escrito! Y era para... ¡Ahora me toca a mí! Exacto. Pero... Exactamente fue lo que entendí.